sistema nervioso central y periférico, y vamos a hablar de las funciones básicas del sistema que controla la función del sistema nervioso central, es decir, de las neuronas, las sinapsis y los neurotransmisores. Permanentemente, todo el tiempo, el sistema nervioso, a través de los receptores que se encuentran en la parte periférica de nuestro cuerpo, reciben información, la procesan esta información, generan respuestas adecuadas y permanentemente están controlando a todos los sistemas. Cuando nosotros estudiamos anatomía, hablamos de los sistemas digestivo, respiratorio, sistema circulatorio, hormonal, y así una serie de sistemas, y hablamos del sistema nervioso central, o perdón, sistema nervioso, que se divide en dos grandes sistemas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. A su vez, cada uno de estos, desde el punto de vista funcional, se dividen en otros sistemas. ¿Para qué sirve este sistema nervioso? Es el encargado de elaborar las funciones mentales superiores, es decir, el pensamiento, el análisis crítico, el cálculo, la suma, la resta, la división, la memoria, distintos tipos de memoria que tenemos, y es la encargada principalmente de regular nuestra conducta, nuestras emociones. Esa función tiene el sistema nervioso central. Cuando nosotros hacemos la historia clínica de un paciente neurológico, la primera parte se explora a través de las funciones mentales superiores, que son diferentes diferentes a las funciones mentales o cerebrales de los animales. Una gran diferencia es la del lenguaje, habiendo en el lenguaje varios tipos de lenguaje, el lenguaje hablado, el escrito, el mímico, el braille, al igual que la memoria, la memoria reciente, pasada, la memoria prospectiva, retrospectiva. Este sistema nervioso recibe permanentemente todo el tiempo una serie de información. En este momento ustedes están escuchando una información, están percibiendo la luz, el sonido, el frío del medio ambiente donde se encuentran, y todos los estímulos que se encuentran percibidos a través de receptores altamente especializados, cuya función es percibir un tipo de modalidad de estímulo y traducirla en un estímulo nervioso para que sea interpretado a nivel del sistema nervioso central, a nivel encefálico. Determina una integración de estas, de esta percepción de impulsos, señales, y da respuestas adecuadas. ¿Cuál es la estructura general del sistema nervioso? Todos los sistemas, el sistema digestivo, por ejemplo, tiene como unidad funcional el hepatocito, la fibra muscular será del músculo y así de cada sistema o de cada órgano tenemos una unidad funcional histológica, patológica. En el caso del sistema nervioso es la neurona, la cual han estudiado ustedes en histología, es la unidad funcional básica del sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por alrededor, en término medio, de cien mil millones de neuronas que reciben señales de afuera, entonces recibe señales aferentes, realiza las conexiones desde el momento que están yendo a través de un nervio periférico en el ganglio raquídeos en la primera sinapsis cuando se trata de los pares raquídeos y los ganglios respectivos de los pares craneales y realizan las conexiones a nivel del sistema nervioso central a través de la médula, el bulbo, la protuberancia, el mesencefalo, el diencefalo, hasta llegar a la parte más importante que es el cerebro, ¿no es verdad? La corteza cerebral. Son señales aferentes y va a dar respuestas adecuadas, es decir, va a dar señales que salen, señales eferentes, ¿no es verdad? Entonces, una característica es que la señal siempre es unidireccional, va en un sentido anterógrado. Estas neuronas están formadas de su cuerpo neuronal, sus dendritas, sus axones y la sinapsis que tienen con las siguientes neuronas, como está en el esquema. Existe una red muy intrincada, muy compleja de la conexión de dos neuronas. La sinapsis se define como el contacto entre dos neuronas y sus partes. La siguiente, por favor. Cuando hablamos, la siguiente, Gabriela, por favor. Cuando hablamos de las partes, ya vamos a hablar de la parte funcional. Vamos a decir nuevamente que tenemos dos partes importantes del sistema nervioso. Una porción sensitiva y una porción motor. La porción sensitiva, como está esquematizado, percibe las señales, los estímulos, a través de receptores que están ubicados en todo el cuerpo, cuya función es altamente especializada porque solo percibe una modalidad de sensación dependiendo de la calidad y la cantidad de estímulo que puedas recibir. Este sistema sensitivo, que existe en los receptores en los oídos, en el tacto, en el tacto grueso, en los músculos, en las articulaciones, en todas partes del cuerpo, produce la percepción de un estímulo o una señal, la envía al sistema nervioso y el sistema nervioso almacena esta información, la elabora, la procesa y da una respuesta adecuada a través del sistema motor o efector. Estos receptores que están conectados a los nervios periféricos que tienen fibras sensitivas van a ir hacia la médula, principalmente ingresan como fibras ascendentes, aferentes y sensitivas. Entonces, la memotécnica es asa. Entran a la médula espinal, a las astas posteriores, a las láminas 1 hasta 14. Antiguamente nombrábamos como el núcleo de la zona de Lizao, el núcleo de Clark, el Vestereo. Van hacia el bulbo, suben a través del bulbo, allá informan por fibras o conexiones que son divergentes al sistema reticular. Van al bulbo, a la protuberancia, al mesencéfalo, al diencéfalo, donde se encuentra un núcleo que es el que va a ordenar la información para llevarla, dependiendo de la modalidad, la cantidad y cualidad de estímulo, hacia un área específica. Este se llama principio de línea marcada. Un estímulo tiene una línea marcada que va a llegar a una determinada parte de la corteza sensitiva, un lóbulo parietal, una circunvolución parietal ascendente en el área 3, 1, 2. Allá se elabora, pero no solamente hace conexión esta vía sensitiva ascendente con los núcleos reticulares, dependiendo de la información, por ejemplo, si viene de los usos musculares o el aparato tendinoso de Golgi, pues llegará al cerebro. De allá, todas las vías sensitivas, sin excepción, van a hacer contacto o van a llegar al tálamo y a través del tálamo van a salir fibras a las distintas áreas de las cortezas sensitivas, principalmente de la corteza parietal, temporal y occipital, y van a llegar a determinadas áreas a través del sistema tálamo-córticar. Y habrán respuestas en función al tipo de estímulo a través del sistema córtico-talámico, es decir, hay un sistema tálamo-córticar y córtico-talámico. La siguiente, por favor. El sistema motor. El sistema motor se divide en dos grandes, esto no está en el gaito, en dos grandes sistemas, el sistema motor voluntario y el sistema motor involuntario, y dentro de este sistema motor también se considera al sistema nervioso autónomo, el cual tiene dos componentes muy grandes, que es el sistema simpático y parasimpático. Las respuestas que se elaboran en la corteza motora, es decir, principalmente en el óvulo frontal, en las áreas 4, 6, 8, 9, 10, 44, 45, van a generar respuestas a través de fibras descendentes, eferentes y motoras. La memotécnica será entonces MET, la sensitiva era ASA, y la memotécnica del sistema motor será MET, motora, eferente, descendente. Para inervar a las fibras musculares esqueléticas, o a las fibras musculares lisas, estriadas, dependiendo de la respuesta que va a dar a ese estímulo que se ha generado en el sistema sensitivo. Es la encargada de este sistema de generar la secreción de las glándulas, a través de esto, endócrinas y exócrinas, a través también de las hormonas. Las respuestas van a llegar a través de las vías principalmente córtico-motoras, van a ir a través de las fibras piramidales, desde la corteza motora, hasta la médula espinal, pasando a través de la cápsula interna por el brazo posterior, la rodilla y la sustancia gris en la parte diencefálica, va a formar el puente, la parte de los pedúnculos cerebrales, la protuberancia, las fibras pontinas, la protuberancia, el bulbo, las pirámides vulvares, y finalmente van a cruzarse a nivel de tercio superior de la médula espinal, formando la vía piramidal directa y la vía piramidal cruzada. Hace conexión esta vía con los ganglios basales, con todas esas estructuras, y también con el cerebelo. Son respuestas rápidas, automáticas e instantáneas. Estos movimientos se elaboran en forma voluntaria o involuntaria. Cuando yo quiero mover mi dedo, muevo, pero puede ser un movimiento que no sea voluntario, como por ejemplo un temblor o una mioclonía, por ejemplo, que pasa cuando estamos estresados y tenemos mucha adrenalina y el párpado comienza a fascicular, vamos a tener mioclonías. Todo este sistema sensitivo y motor va a generar principalmente un proceso de información en la cual está integrada la función del sistema sensitivo y del sistema motor. El sistema nervioso central procesa la información, elabora las respuestas adecuadas, completamente exactas, ¿no? Cuando generamos un movimiento, son movimientos controlados y las señales vienen de la corteza motor. Pero hay una cosa muy interesante. Nosotros recibimos mucha información, muchos estímulos, muchas señales permanentemente. Ahorita está priorizando el sistema nervioso, la voz, mi voz, la información que le estoy dando. Y las otras, no es que no las percibes, sino las va a jerarquizar. Y la información más importante será en este momento escuchar la clase. Pero la parte del sonido externo de la casa o de la habitación donde estén, el olor, el frío, llega a ser secundar, ¿no? Como concepto global, decimos que la sinapsis es el contacto entre dos neuronas y sus partes. Estas son selectivas, seleccionan la información, las ordenan, las procesan dentro del sistema nervioso, las bloquean, las amplifican, las divergen, las convergen. Y van a haber señales excitadoras y señales inhibidoras. Un estímulo sensitivo excitador puede excitar a la neurona o puede inhibir. Eso será responsabilidad del receptor. Como en este momento, por ejemplo. Pues están escuchando la información que le estoy dando. Y para unos puede sonar muy interesante la clase. Y pues produce una estimulación positiva. Y para otros puede ser una información completamente negativa y será inhibida esa función de comunicación que yo les estoy dando. La siguiente, por favor. ¿Qué hace la corteza cerebral? La corteza cerebral, la siguiente, Gabriela, por favor. Almacena la información. El almacenamiento de la información se llama memoria. ¿No es verdad? Esa memoria se almacena en determinadas áreas dependiendo del tipo de sensación o estímulo que hemos recibido. ¿No? Esa información va a dar respuestas motoras adecuadas. Hay sinapsis que van a generar facilitación o pueden generar bloqueo. Pueden generar circuitos de divergencia o convergencia. ¿Cuáles son los niveles ahora? Esas son las dos partes grandes del sistema nervioso. Cuando ya hablamos del sistema nervioso central, vamos a ver que existen tres niveles. El nivel más inferior es el nivel medular o espinal. Es decir, la información llega a través de los pares raquídeos. ¿A dónde? A la médula espinal o a través de los pares planeales llega al tallo cerebral. Dependiendo de los doce pares craneales, cuál va a llevar determinada información. Esta médula está en función de controlar funciones de flejas que hacen que sean controladas por el sistema nervioso central a través de la médula, de los movimientos de marcha, equilibrio, correr, sentarse, caminar. También van a dar respuestas motoras. Por ejemplo, cuando nosotros nos pinchamos con un alfiler o tocamos una plancha, pues va a generar un movimiento reflejo de retirada. ¿No es verdad? Reflejos de contracción de los músculos de los miembros inferiores para ponerse de pie y caminar, que van a estar, ¿cómo se llama? Controlando a través de estímulos para que podamos vencer o controlar la gravedad que existe en la piel. Controla la función de los vasos sanguíneos, generando un tono vascular o un tono muscular de determinados órganos. Por ejemplo, la contracción de los músculos de la vejiga para el momento en que nosotros tengamos que realizar la función de la micción. Estas señales vienen de la corteza, de la corteza cerebral, y van a generar impulsos a través de la médula con respuestas adecuadas. Luego viene el nivel encefálico inferior, subcortical o del tallo cerebral. Es decir, las funciones que controla el vulvo, la protuberancia y el mesencefal. Son actividades subconscientes, juntamente con estos tres grandes partes del sistema nervioso, está el subtálamo, el epitálamo, el hipotálamo, el cerebelo, los ganglios basales, estos ganglios basales, y que van a controlar principalmente funciones automáticas y muy importantes. Cuando han llevado sistemas respiratorios, cuando han llevado los otros sistemas, han visto, por ejemplo, en la cuestión de la presión arterial, los centros vasomotores excitadores para producir vasoconstricción o vasodilatación. Estos están constituyendo centros en el tallo cerebral, controla la frecuencia cardíaca, controla las funciones de la circulación de la sangre a través de núcleos ubicados en el tallo cerebral, como los núcleos respiratorios, y que son, en última instancia, núcleos reticulares del sistema reticular. El sistema reticular no es motor, no es sensitivo, no es neurovegetativo, es todo. Puede cumplir todas las funciones. Y es el encargado de conectar niveles desde el nivel medular hasta la corteza cerebral. Por ejemplo, el tallo cerebral, cuando estimulamos, tenemos respuestas sexuales, reacciones al dolor y al placer. Pues queda poquito, parece, para el sistema encefálico alto o superior o nivel cortical. Pero allá es donde se almacena la información para generar un proceso de memoria. La corteza no funciona sola. Siempre funciona en coordinación con el tallo cerebral y la médula, tanto controlando estos niveles inferiores como recibiendo información de ellos. ¿No es verdad? El cerebro o la corteza cerebral en esa área se encuentran las áreas que van a controlar nuestra conducta, nuestras emociones. A través de este nivel encefálico se elabora los pensamientos. Se produce el lenguaje. Hablamos a través de las funciones corticales superiores. ¿No es verdad? No funciona sola. Funciona en coordinación con los dos niveles anteriormente indicados. La siguiente. La siguiente, Gabriel. La sinapsis. Entonces, la sinapsis es el contacto entre dos neuronas o sus partes y van a generar potenciales de acción que van a ser transmitidos de una neurona presináptica a una neurona posináptica. Hay dos grandes tipos de sinapsis. Las sinapsis químicas y las sinapsis eléctricas. Como su nombre lo indica, química lo hace a través de neurotransmisores. Conocemos más de 20 tipos de neurotransmisores. ¿No es verdad? Siempre estos tienen una conducción unidireccional, es decir, alterógras. Y las señales eléctricas lo hacen a través de ¿qué? Conductos tubulares, canales eléctricos. Estos canales están formados por proteínas. Forman uniones comunicantes. Y estos tienen una diferencia con las químicas. Mandan la información en forma divergente en distintas direcciones. La neurona, una neurona en su parte de su anatomía o su histología está formada, como les dije, del cuerpo, las dendritas, los axones, el cuerpo neuronal. Y las dendritas a su vez se subdividen en otras porciones más pequeñas que se llaman gémulas. ¿No es verdad? Las conexiones principalmente se hacen a través, como están tan ramificadas las dendritas, gran conexión con otras sinapsis a través de las dendritas y en menor proporción la conexión a través del cuerpo neuronal. Las neuronas difieren en tamaño, en función, en localización. Pueden hacer conexiones múltiples o únicas. Hacen esta diferencia de estas sinapsis. Hacen que las sinapsis funcionen en forma distinta unas con otras, dependiendo del tipo de estímulo enseñado. La siguiente. ¿Qué son las terminales sinápticas? Por favor, Daniel. La terminal sináptica es la unión entre dos neuronas entre una neurona en su parte distal, ¿no? Su vulvo presináptico o la conexión con las fibras musculares, generando la unión neuromuscular. Estos son, como ahí está el dibujo, pequeños abultamientos donde vamos a encontrar gran cantidad de vesículas de un determinado neurotransmisor. El más corriente te da la acetilcolina, también hay la noradrenalina, la epinefrina. Ahí vamos a encontrar a los generadores de la parte dinámica, es decir, generadores de la energía, el ATP, son las mitocondrias. Esas terminales presinápticas son vesículas llenas de un determinado ¿qué? neurotransmisor. El espacio en que existe entre una neurona presináptica y postsináptica que se denomina gotiera o también hendidura sináptica es entre 200 a 300 AMST, dependiendo del tipo de neurona presináptica. ¿A dónde van a vaciar su contenido o el neurotransmisor? Van a vaciar o van a estimular a los receptores altamente especializados que se encuentran en la membrana postsináptica. Esa membrana sináptica además o perdón presináptica o esa vesícula presináptica no solo tiene acetilcolina sino tiene iones de calcio, tiene gran cantidad que en el caso de las uniones neuromusculares son indispensables para la contracción del músculo liso o el esquelético. ¿No es verdad? Estas van a funcionar en coordinación con los neurotransmisores. Dice que cada vesícula o cada neurona vulvo presináptico tiene 2000 hasta 10.000 moléculas acumuladas de acetilcolina y otro tanto de cálcio. Las proteínas receptoras como están dibujadas ahí tienen dos componentes. Un componente de fijación que se une al neurotransmisor que se denomina componente ionóforo. A su vez este se va a subdividir en un canal iónico y un activador del segundo mensajero. Segundo mensajero que es un forma es una forma de transmisión de una vesícula prea o una posináptica responsable de los mecanismos principalmente de la memoria. Cuando hablamos de segundo mensajero hablamos de circuitos mucho más complejos que una neurona presináptica o una neurona posináptica a través de los componentes de fijación o ionóforos. hay canales especializados para el sodio el potasio el calcio cubiertas de carga negativa o positiva perdón y también hay canales de carga negativa que son principalmente para el cloro y otros iones ¿no? hay neurotransmisores excitadores y neurotransmisores inhibidores. El efecto dependerá del receptor produciendo excitación o inhibición abriendo los canales aniónicos o componentes de fijación. esta apertura de estos receptores y de las vesículas presinápticas que viajan y llegan al receptor lo hace en fracciones de segundos son y son pequeñas cantidades que se van a liberar para transmitir la información de una vesícula presináptica a una vesícula posináptica. Tipos de sinaptis volvemos a repetir la siguiente por favor las sinaptis químicas y las sinaptis eléctricas. Muy bien. Como ya hemos dicho las químicas lo hacen en gran parte son la mayoría a través de los neurotransmisores ¿no? que van a ir hacia un receptor altamente especializado. Ahí están tenemos el GABA la noradrenalina la epinefrina la serotonina el glutamato la adrenalina la grisina y podemos nombrar 40. Las eléctricas ya lo hacen por uniones de hendidura por el que pasan aniones o cationes positivos con carga positiva o carga negativa es decir pasa el sodio el potasio el cloro el calcio la especialización de las sinapsis químicas es que que es unidireccional mientras que las eléctricas puede ir en distintas direcciones el estímulo pasa de una vesícula presináptica a una vesícula posináptica la siguiente por favor muy bien ahí está un esquema bastante claro de las de los dos tipos de sinapsis las sinapsis químicas y las sinapsis que eléctricas fíjense que la hendidura que tiene la sinapsis química es un poco más amplia que la hendidura que tiene la unión eléctrica que lo hace a través de uniones hendidura casi llegan a estar en contacto muy bien la siguiente gabrielita este tema tiene cuántos vamos a ver tiene 16 diapositivos ahora vamos a explicar con un poco más de amplitud la del del sistema del segundo mensajero mensajero en este los cambios neuronales son prolongados duran más muchos segundos muchos meses y pueden generar pues los circuitos o intervienen en los circuitos de la memoria vamos a ver que esta este receptor que tiene el segundo el sistema del segundo mensajero es una proteína que atraviesa la vica palipídica de las membranas neuronales internamente dentro ya de las neuronas de las neuronas vamos a tener la proteína G no es verdad que tiene tres componentes un componente alfa beta y un componente gamma no es verdad cuál es la más importante la gamma la alfa y la beta son coadiugual coadiugual colaboran vamos a decir perdón en la función de la parte gamma esta va a tener cuatro efectos una vez que se ha estimulado una va a hacer que los canales de potasio puedan salir generando un proceso de despolarización otras van a producir una activación del AMP cíclico para convertir en GMP cíclico es decir que son generadores de un tipo de energía otra es una activación de una enzima sabemos muy bien por bioquímica que la enzima va a acelerar o desacelerar o va a inhibir los procesos metabólicos intracelulares y otro al final es la transcripción génica esa transcripción génica es la que va a cambiar la estructura de la parte interna va a activar la transcripción genética generando la creación de nuevas proteínas y generando un cambio estructural en la parte interna de la neurona posináptica estos receptores pueden ser como les dije excitadores o inhibidores los de excitación generan cambios abren los canales de sodio hay otros que abren los canales del cloro del potasio y generan como les dije cambios metabólicos intrínsecos que excitan la actividad celular los receptores son altamente especializados son excitadores o inhibidores y pueden producir efectos excitadores o inhibidores el proceso de inhibición se hace por la apertura de los canales de calcio y un aumento de la conductancia de los canales de potasio activan enzimas que pueden ser inhibidoras del metabolismo celular generando la producción de receptores inhibidores o a veces receptores excitadores un estímulo inhibidor puede producir inhibición y puede producir excitación la siguiente Gabriela muy bien vamos a ver que una clasificación de los distintos tipos de neurotransmisores hay la clase 1 la clase 2 la clase 3 y 4 la clase 1 está compuesta principalmente de la acetilcaolina la clase 2 de los neurotransmisores son la división en grupos grandes las aminas norepinefrina epinefrina dopamina serotonina histamina el grupo 3 son aminoácidos el GABA la glicina el glutamato el esfatato la clase 4 principalmente el óxido nítico hay sustancias neurotransmisores que son de pequeñas moléculas y neurotransmisores de moléculas cada una de ellas por ejemplo la dopamina actúa sobre la sustancia gris dentro y la sustancia negra sobre los ganglios basales y es en efecto inhibidor la glicina es un neurotransmisor inhibidor el GABA que se encuentra en la médula en los ganglios basales el cerebelo la corteza es inhibidora y así uno muy importante que hay que memorizar es la serotonina la serotonina que se produce tanto en las astas posteriores de la médula se produce en la parte media del tallo cerebral en el rafo medio hasta llegar hasta el diencéfalo van a ser inhibidores del dolor este neurotransmisor dentro del sistema nervioso central es inhibidor pero si nosotros inyectamos serotonina en nuestra piel nos produce dolor entonces este neurotransmisor dependiendo del receptor o de donde se localice pues va a ser excitador o inhibidor luego el otro grupo son los neuropéptidos que tienen acción lenta y ejecutan sus funciones en diferente forma generando muchos efectos prolongados y potenciales muy fuertes lo hacen a través de la función del calcio a través de las funciones metabólicas activando o desactivando los genes estimulando los receptores excitadores e inhibidores la siguiente por favor vamos a ver cómo se generan los fenómenos eléctricos estamos en un poco rápido durante la excitación neuronal hay neuronas motoras en las astas anteriores que van a generar potenciales de reposo ¿no? hay una neurona motora cuya parte del soma neuronal tiene una carga eléctrica negativa menos 65 milivoltios quiere decir que en su interior hay más cargas eléctricas negativas que en la parte externa de la membrana acuérdense del tema 4 y 5 tienen la carga positiva ¿qué genera un estímulo? un cambio de la polaridad de la membrana generando ¿qué? un cambio en la parte positiva se convierte en negativa y la negativa se convierte en positiva genera un cambio en la concentración ¿de quiénes? de los distintos iones si ustedes se fijan las concentraciones del sodio son de 142 miliequivalentes por litro 14 en la parte interna y generan una diferencia alta de concentración igual el potasio es mucho mayor concentración dentro de la célula que por fuera 120 a 4.5 igual el cloro estos tres el sodio el potasio y el calcio generan una bomba de sodio una bomba de potasio una bomba de cloro y una bomba de sodio potasio esto genera ¿qué? una diferencia de concentración que produce a su vez esa gran diferencia un equilibrio dentro la distinta concentración que tienen estos iones continuamos ¿qué es un potencial post-sináptico excitador? cuando una neurona pasa la información el estímulo a la otra va a generar un cambio del potencial eléctrico dentro de la membrana vamos a ver que de menos 65 va a subir hasta menos 45 se acerca al cero y genera un potencial de diferencia neto de 20 milivoltios ¿no es verdad? a ese se llama potencial neto de excitación hay otros que tienen distinta hay neuronas que no solamente tienen 65 milivoltios otros tienen 40 otros 80 es una cifra media una vez que se ha generado un umbral que el estímulo ha sido capaz de estimular a la neurona post-sináptica y generar esos 20 milivoltios lo puede hacer a través de una sola neurona o varias que estimulan a una neurona post-sináptica generando siempre un estímulo excitador que se llama liminal o capaz de generar un potencial de acción de despolarización esta información se transmite a través del cuerpo neuronal y va a ser transmitida por los axones hasta la siguiente neurona ¿no es verdad? igual existe un potencial post-sináptico inhibidor cuando de menos 65 va a menos 45 se genera un potencial excitador pero de menos 45 hasta menos 70 se genera un potencial post-sináptico inhibidor que genera pues la diferencia entre menos 45 a menos 70 se pasa vamos a decir lo normal en reposo es 65 y a ese estado de menos 70 se llama estado de hiperpolarización para luego generar un potencial inhibidor de reposo de menos 65 milivoltes que usamos para esto usamos neurotransmisores dependiendo si el neurotransmisor es excitador o inhibidor la siguiente evolución temporal de los potenciales post-sinápticos cuando se excita una membrana aumenta la permeabilidad del sodio en muchas veces más pero esta estimulación este potencial post-sináptico solo dura fracciones de segundo no es verdad no dura horas genera un potencial y va a generar pues un estímulo una descarga masiva y luego va a ir bajando hasta durar unos 15 miles segundos y se produce luego el potencial post-sináptico inhibidor esto genera cambios en que en los cambios en la permeabilidad del sodio el potasio el cloro no es verdad que sumación espacial en medicina todo es lógico suma es aumentar espacial aumenta el espacio de conexión quienes son los que más espacio tienen las dendritas no es verdad y van a generar pues cada una de ellas van a generar 05 hasta 1 milivoltio y cuando suman varias de ellas van a generar pues 20 milivoltios para capaz de generar un estímulo de tipo criminal o excitador la sumación temporal es cuando se realizan descargas repetitivas estímulo a las 8 estímulo a las 8 y un minuto dos minutos eso es sumación que temporal en tiempo a veces hay estímulos simultáneos excitadores e inhibidores estos pueden generar un efecto de positivo contra negativo y van a generar una anulación de la estimulación y no se produce ningún potencial que es facilitación de las neuronas en este momento los que han escuchado el tema han recibido una información y sus canales de transmisión de los impulsos pre aposinápticos están ya facilitados yo de nuevo repito el tema pues ya van a entender mucho mejor o van a fijar más el conocimiento y a eso se llama que facilitación de las neuronas el proceso de memoria tiene como punto básico para generar la acumulación de un tipo de información la facilitación de las neuronas se crean los canales apropiados para generar una información que sea capaz de ser requerida en un momento dado cuando ustedes por ejemplo han estudiado bacterio y lo han hecho repitiendo analizando creando conocimiento vamos a hablar la siguiente las funciones especiales de las dendritas ya terminamos el tema no es verdad estas producen pues excitación las dendritas amplían el campo de estimulación en todas direcciones pero estas dendritas no pueden transmitir potenciales de acción porque tienen pocos canales de sodio con apertura de voltaje pero pueden transmitir señales mediante conducción electrógena es decir propagación vean que la parte más distal de la dendrita genera un potencial de menos 20 y se necesita llegar hasta menos 60 esa conducción electrónica decreciente facilita la transmisión de las dendritas hacia el soma neuronal y del soma neuronal a través de los axones hasta la terminación pocináptica hay una relación entre el estado de excitación y la velocidad de descarga de la neurona el estado de excitación se define como la suma neta de los impulsos excitadores que llegan a la neurona si la excitación supera a la inhibición se dice que existe un estado excitador lo contrario generará un estado inhibidor también influye la frecuencia de la descarga si hacen descargas repetitivas se va a generar un potencial postsináptico excitador la siguiente es la última cuáles son las características especiales de la transmisión sináptica como les decía son pequeñas vesículas presinápticas pequeñas cantidades no existen arrobas en la vesícula presináptica entonces una vez que descargan que van a producir el cerebro nunca se cansa lo que si se hace es fatiga el que se cansa es el músculo sobre el que está actuando el sistema nervioso no es verdad cuando se estimulan varias veces en forma repetitiva estímulos excitadores a gran velocidad se generan descargas muy elevadas progresivas que van disminuyendo en los segundos la fatiga consiste en el agotamiento o el agotamiento de los neurotransmisores también hay una inactivación de los receptores y comienzan a haber concentraciones anormales de iones dentro de la neurona posináptica que son especiales este agotamiento en las crisis convulsivas una convulsión va seguida de otra y los neurotransmisores comienzan a agotarse y la crisis convulsiva o el estatus epiléptico puede pasar que genera la acidosis y la alcalosis las neuronas son muy sensibles al cambio de ph de la acido la alcalosis en gran medida produce una excitabilidad y puede producir crisis convulsiva mientras que la acidosis deprime al sistema nervioso y puede entrar el paciente en coma la hipoxia hay personas que pueden estar bajo el agua un poco más de tiempo que otras pero en general la hipoxia como disminuye la saturación de oxígeno puede anularla el aspecto excitador de las neuronas produce inconsciencia y produce en 3 a 7 segundos como término medio produce muerte neuronal hay fármacos excitadores y fármacos inhibidores a que se llama retraso sinóptico al periodo mínimo de 0.5 milisegundios milisegundos perdón en el que se genera la descarga de la neurona transmisora la difusión la acción aumento de la permeabilidad y la difusión de la acción de la acción de la acción de la se han dormido muy bien gracias que les vaya bien puedes dar ya la conexión buen día que les vaya